Es que claro, uno finalmente se termina desalentando mucho cuando ve que su discurso no tiene la resonancia que tendría que tener, ¿ok? Y cuando yo hablo, yo entiendo que yo no puedo constreñir mi pensamiento, ¿ok? El pensamiento está formado por ideas, ¿ok? Las ideas se convierten en hipótesis, las hipótesis se convierten en teorías, las teorías están formadas por constructos teóricos Un constructo teórico generalmente va a debatir su confiabilidad, ¿ok? Para que llegue a ese extremo tiene que haber llegado a una estación llamada epistemología, ¿ok? Mi discurso no encuentra la resonancia que yo busco, en este caso, en mi audiencia peruana, porque obviamente tengo intenciones políticas, ¿ok? Al tener intenciones políticas, tu mensaje tiene que ser oportuno Para que un mensaje sea oportuno, el electorado tiene que entender qué cosa es lo que tú persigues para de alguna manera proponer e implantar, en este caso, en la nación peruana, en el reino del Perú Ahora bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Mi discurso, mi discurso, no tiene la llegada que tendría que tener ¿Por qué? La gran pregunta es casualmente, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Esta es la playa donde yo me he metido 150.000, no digo más Pero acá me he tomado muy buenas cervecitas, ¿ok? No puedo venir porque me pongo a chupar, anyway Entonces, mi discurso no encuentra la resonancia que tendría que tener Y entonces dice la Biblia que no se le puede arrojar perlas a los cerdos, ¿no? Porque finalmente caen en saco roto Y entonces yo veo que las cosas que yo les digo, que les traslado, que les transmito No hay un espacio de recolección de la información, ¿ok? La información, cuando se traslada, son simplemente datos Es la inteligencia humana la que finalmente decide convertirla En un elemento de beneficio, ¿ok? Mi discurso no beneficia a la nación peruana Ustedes están más adscritos a un discurso corrupto Un discurso de novela, ¿ok? Un discurso trillado, que ya han escuchado Que no persigue absolutamente nada Y simplemente van a votar a partir del odio Si se tratara de un partido que representa a Keiko Fujimori, van a votar en contra Si se tratara de un partido que representa a uno de estos corruptos Van a votar en contra Si se tratara de un partido que representa a estos señores extremistas No existen derechas, no existen izquierdas Todas esas son estupideces, ¿ok? Nada de eso existe Lo que existe son los intereses personales del candidato El candidato sí existe porque es un sujeto Es una persona humana Que se presenta dentro de la polis a las elecciones La democracia viene a ser un concepto griego en realidad, ¿ok? Que nace a partir de la polis Ahora bien Muchas salgas acá Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van a dejar timar, se van a dejar embaucar Por un sujeto como Vladimir Serrón, por ejemplo Que no está haciendo otra cosa que sorprenderlos Este señor se acusa comunista Este señor no es comunista Por el amor de Dios, este señor es un empresario Que ha embaucado a todos Ha embaucado al periodismo Ha embaucado a los políticos de otras tiendas Ha embaucado a los politicólogos más conspicuos del Perú Y esto es una locura Eso quiere decir que en realidad La comunidad intelectual peruana es muy pobre Es muy pobre Es muy pobre Lo que este señor Serrón persigue es el control Es el control a través de un conducto Un viaducto, un canal ¿Ok? Un canal que no es otra cosa que el comunismo Escoge el comunismo como canal para perpetrar sus ideas de control Y llegar a pelear las elecciones generales ¿Cómo? ¿Como un candidato? ¿Eligiendo un candidato o siendo el mismo en todo caso? Pero él no adhiere, él no adscribe a ninguna de estas ideas comunistas A lo que sí adscribe es al control Ninguno de ustedes se dio cuenta Y me sorprende que ni siquiera la señorita, señora Toledo, me olvidé su nombre Sigri Toledo Me olvidé su nombre Una chiquita muy guapa, muy hábil ¿Ok? Muy hábil Tampoco se dio cuenta Siendo el señor Vergara tampoco se ha dado cuenta Hay un señor este de la comunidad judía Ah, me olvidé su nombre Berninsky Jeffrey Su nombre es Jeffrey, pero no me acuerdo el apellido Anyway, tampoco se dieron cuenta Me da mucha lástima que se dejen sorprender por esta gente Este señor Cerrón Lo único que busca es el control Es el control para imponer una suerte de régimen castrista Que nada tiene que ver con el comunismo Que nada tiene que ver con el comunismo Por el amor de Dios No se dejen sorprender No se dejen sorprender Dos dedos de frente Y un poquito de materia gris No es mucho lo que se necesita Es que no es mucho No es mucho No es mucho Y entonces Mis postulados Mi entendimiento De lo que se necesita para el país Ay mierda A mí me dan la caña Esa máquina Y la rompo La rompo La rompo La rompo En 24 meses todo está solucionado Pero claro Cómo llegar a la casa de Pizarra Ese es el tema Con un país confundido Con un país que está completamente enredado Completamente enredado Un país que no entiende Que no entiende de su pasado De su presente Menos aún de su futuro Por Dios Si ustedes El futuro El futuro lamentablemente Pasa Por organizar El presente A partir de los elementos del pasado ¿Ok? Proyectándose Hacia las eventualidades Del futuro En términos de economía En términos de sociología En términos de nación Pero uno no entiende de esas cosas No entiende porque La educación es muy precaria Y estoy hablando de grandes universidades Estoy hablando del ESAN Estoy hablando de la maestría en business De la Universidad del Pacífico La maestría en business De la Universidad de Piura He conversado con esta gente Es muy precaria La formación académica que tienen La visión que tienen del mundo Es muy precaria Es muy precaria Estos señores tienen que irse a Stanford A la MIT A Harvard A ver si aprenden algo Es muy precaria Aparte el peruano es muy pusilánime Muy pusilánime Muy timorato No está en capacidad de lanzar cosas O de creer en un futuro mejor Entonces no se puede, loco Entonces no se puede Entonces así no se puede, loco Y entonces uno se llena De estos pensamientos negativos Que te hacen pensar Puta madre, ¿para qué? ¿Para qué, loco? ¿Para qué? Esa es la pregunta Que te terminas formulando, loco ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para beneficiar a quién? ¿Quién se va a beneficiar? Si no te entienden, loco ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a beneficiar? Puta madre Fui con las llaves de mi casa Mierda Entré a la arena Colgadas de mi pantalón Las he podido perder Había sido una desgracia Entonces, ¿para qué, loco? No te sirve de nada, men No te sirve absolutamente de nada De nada, de nada, de nada Es un país obstruido por odios Odios en tres Los que se hacen llamar de izquierda Los que se hacen llamar de derecha Los que se hacen llamar de centro Quiere decir que estás perdido, loco Quiere decir que no entendiste de nada Que no entendiste nada Si te haces llamar de izquierda Si te haces llamar de centro Si te haces llamar de derecha Quiere decir que no entendiste Es un carajo No entendiste nada Nada, nada Absolutamente nada Te pasó un tren por encima, men Así de simple No entendiste, es un carajo Todo lo que existe Son los intereses personales De la gente Que luego pueden ser suscriptas A un partido político Con sus respectivos seguidores Pero no existen Estos postulados de izquierda, derecha, centro Todo eso es pan con mierda Pan con mierda que utiliza la media Para poder transmitir sus noticias O hacer sus entrevistas Son clasificaciones estúpidas Nada de eso existe Nada de eso existe Yo puedo entender que ustedes me hablan De capitalismo De comunismo Liberalismo Progresismo Sí, claro que sí Sí Y tiene sus respectivos tintes además Pero derechas e izquierdas Centro Pan con mierda, loco Pan con mierda Todo eso es pan con mierda Todo eso es pan con mierda El único sistema Político Que tiene que ver con la creación del mundo Es el reino El reino de Dios Dios creó una monarquía Desde el vamos Desde el inicio En el principio Así comienza el Génesis Cosa curiosa también En el Evangelio de Juan En el principio De modo que No me vengan con cosas raras No me vengan con cosas raras Están completamente perdidos Y perdidos van a ir a votar Ahora unas elecciones municipales Y en cualquier momento Unas elecciones generales Completamente perdidos Completamente Una cosa Una cosa es que te agarre el tsunami Por lo menos entiendas Que se trata de un tsunami Y otra cosa es que te agarre el tsunami Y no tengas ni más puta idea De lo que está pasando Al Perú se le viene un tsunami Y no entiende lo que está pasando Ultra derecha Ultra izquierda Yo soy de centro Eso no existe Loco Quítate ese pan con mierda Nada de eso existe Esas son estupideces Para una persona Que no entiende estas cosas Que no entiende estas cosas Te surja la gente Que entiende un poquito Y que hablen Que hablen de estas estupideces Esto es fácil Dos dedos de frente Dos dedos de frente Y entendiste todo Loco Dos dedos de frente Defensa nacional primero Se los vengo diciendo Hace tres, cuatro años Defensa nacional primero Defensa nacional primero Después tomamos Hacienda Y a partir de Hacienda A sacar al país adelante 25, 27 ministerios Tres o cuatro más que suficiente Cambiar ese nombre asqueroso Ministerio Puta madre Es una cosa espantosa Asistente Nada que ministro Asistente Y se acabó Pan con mierda A comer a su casa Asistente Listo Tienen que entender Tienen que entender un poquito De management Loco Métanselo a la cabeza Entiendan un poquito De management Entiendan un poquito De management Al cargo ¿Quién va? ¿Quién va al cargo? El que pueda resolver problemas El que pueda resolver problemas El que pueda resolver problemas Ese asume el cargo El que pueda resolver problemas Métanse al culo El currículum vital Esta señora Temple Ines Temple Esta señora es la reina Del currículum vital La reina del currículum vital Y se los ha comido Toditos ustedes Pan con mierda Otro pan con mierda Otro pan con mierda El mar de grau Presente Arriba siempre arriba José Quiñones Vamos a cerrar este video Dios les bendiga Vive el Perú Carajo